María, madre de gracia, madre de mí, Misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. María, madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Qué lindas son tus manos, qué hermosas tus mejillas, qué hermosos son tus ojos, parece que me miras. María, madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amparanos, Gran Señora. La canción con la que inicia el programa es de un compositor que se dedicó a escribir música religiosa. Se llama Chano Montes y yo ahí buscando por ahí en internet, en YouTube, quién era Chano Montes. No me dio ninguno porque uno era salsero y el otro era tropical, de género tropical. Y preguntándome dijeron que no, que era una persona humilde que se dedicó a escribir música religiosa, música para iglesia, sin mucha técnica. Pero escribió este canto hermoso que se llama Voces de México y este lo presentamos a nivel internacional hace, no sé, pero casi 20, 22 años en Cleveland y en Estados Unidos en Chicago, con el coro de Infantes de la Basílica. Ya ven que estuve nueve o diez años como pianista en el coro de Basílica, únicamente en el coro como pianista, no en la capilla, en la capilla ya hace ocho años. Bueno, vamos a iniciar con Voces de México. Es una canción lindísima, hermosa. Voces de México a los pies de la Virgen, alma de un pueblo que el cielo eligió. Voces de México a su Guadalupe, cánticos de gloria, caricias a Dios. Guadalupe, Guadalupe, madrecita mexicana, Guadalupe, Guadalupe, canto de amor. Voces de México, cánticos de gloria, caricias a Dios. Voces de México a los pies de la Virgen, manto de estrellas de nuestro fulgor. Voces de México, cánticos de gloria, caricias a Dios. Guadalupe, Guadalupe, madrecita mexicana, Guadalupe, Guadalupe, canto de amor. Voces de México, voces de México, cánticos de gloria, caricias a Dios. Voces de México, cánticos de gloria, caricias a Dios. Voces de México, cánticos de gloria, caricias a Dios. Guadalupe, Guadalupe, madrecita mexicana, Guadalupe, Guadalupe, canto de amor. Voces de México, cánticos de gloria, caricias a Dios. Voces de México, cánticos de gloria, caricias a Dios. ¿Qué les pareció bonito el tema, no? Muy alegre. La siguiente canción es de un señor, fundador de un grupo internacional que yo creo que todos lo recordamos. Es un señor, les voy a contar una anécdota, era como por el 25 de diciembre que acaba de pasar. Y yo estaba a la una de la tarde en el altar mayor, en el foso para la misa, y se acerca un señor y aquí está uno de mis compañeros, que estaba junto conmigo. Y lo vi y dije, ay, ese señor se me hace conocido, no puede ser. Algo así como Adrián Uribe en alguno de sus programas. No puede ser que sea este señor, no puede ser. Pues resulta que juntamos la mirada, sincronizamos la mirada y me dijo, ven. Yo dije, sí es. ¿Quién era? Era un señor fundador del grupo musical internacional de los hermanos Castro. Hermano de Gualberto, primo hermano de Benito y de los otros hermanos, sí, de los hermanos Castro. Y me dijo, oye, ¿sabes quién soy? Le digo, sí. Es un señor ya como de unos 70 años, vamos a decir. Sí, sí sé quién es usted. Le dije, te voy a dar una de mis canciones. Y yo, ¿para qué quiero? Usted abusó alguna de las, Brasil y todo eso. No, le dije, dice, no. Yo le escribí a la Virgen de Guadalupe una canción. Entonces, era Arturo Castro el que me encontré. Dice, te voy a pasar una de mis canciones. Llámame dentro de unos 20, 30 minutos, ya le estuve marcando. Me mandó, la canción está en YouTube, se llama Noche y Día. Las imágenes son impresionantes, hermosas, bonitas, de todo lo que es la Basílica. Desde el cuadro de la Virgen, desde las fuentes, desde tomas aéreas, impresionante. Muy bien hecho el video, sí. Y dije, maestro, yo voy a estrenar esa canción porque usted me dijo que hiciera lo que quisiera con su canción. Entonces, voy a estrenarla. Le mandé la invitación. A lo mejor está enfermito o a lo mejor, yo quiero suponer que está de gira. Pero, es una canción preciosa. Se llama Noche y Día. Lo mejor está enfermito o a lo mejor, yo quiero suponer que está de gira. Noche y Día. Noche y Día estás junto a mí. Noche y Día en mi caminar, me proteges con tu amor, bendiciendo a mi alrededor. Noche y Día, me cubre tu manto, alegrando con flores mi andar. Tú alivias siempre mi llanto y me das plena felicidad. Virgencita tu luz, ilumina mi ser y me llena de bondad. Tú alivias siempre mi llanto y me das. Plena felicidad, plena felicidad. Noche y Día. Estás junto a mí, noche y Día. En mi caminar, me proteges con tu amor, bendiciendo a mi alrededor. Noche y Día, me cubre tu manto, alegrando con flores mi andar. Tú alivias todo mi llanto y me das. Plena felicidad, plena felicidad. Tú alivias siempre mi llanto y me das. Tú alivias siempre mi llanto y me das. El Dios ilumina mi ser y me llena de amor. Amén. 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 Eres causa de nuestra alegría, Madre y Auxiliadora, llévanos al Señor. Eres la presencia del amor de Dios. Tu imagen nos colma de este santo amor. Ave María de Guadalupe, eres causa de nuestra alegría, Madre y Auxiliadora, llévanos al Señor. La misericordia y el más grande amor, vengan a tus hijos por tu mediación. Ave María de Guadalupe, eres causa de nuestra alegría, Madre y Auxiliadora, llévanos al Señor. Aquí estoy contigo, pues tu madre soy. Como Juan Dieguito, nos lo dices hoy. Ave María de Guadalupe, eres causa de nuestra alegría, Madre y Auxiliadora, llévanos al Señor. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan? Ave María de Guadalupe, eres causa de nuestra alegría, Madre y Auxiliadora, llévanos al Señor. Guía nuestros pasos, tracos del Señor, seamos los cristianos, paz, luz y amor. Amor a todos. Ave María de Guadalupe, eres causa de nuestra alegría, Madre y Auxiliadora, llévanos al Señor. One more time, una vez más. One more time, una vez más. Ave María de Guadalupe, eres causa de nuestra alegría, Madre y Auxiliadora, llévanos al Señor. Ave María de Guadalupe, eres causa de nuestra alegría, Madre y Auxiliadora, llévanos al Señor. ¿Han visto lo que es el paso de danza en la Virgen de Guadalupe? ¿Qué es el paso de danza? Según tengo entendido, es la posición de la rodilla izquierda que tiene la Virgen de Guadalupe cuando la estamos viendo de frente. Es el paso de danza, y estando en algún momento yo en el Rosario, precisamente con el Padre Alberto Medel, me dijo, voy a salir al Rosario, cuando te dé la señal, empiezas a tocar. Y dije, pues qué toco, qué toco, qué toco, pues no sé. Bueno, salió un temita, y ese temita lo fui agrandando, agrandando, alargando, y salió una pequeñísima obra, ¿sí? Que le puse paso de danza. Pero, ahí no termina la historia, la historia es que me imaginé yo, me imaginé, yo estaba en el órgano monumental, y a cuatro o cinco metros está la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, me imaginé, paso de danza, la Virgen bailando, pues sí, la Virgen festejando, ¿sí? En México se utiliza la polca, y la huaracha, y el mambo, y el danzón. Yo dije, pues un valsecito, no estaría mal un valsecito para la Virgen. Ah, pero imaginen ustedes, que se abre el camarín, por la parte central, mentalmente, construimos una escalinata, la Virgen sale de su camarín, baja, y al frente, empieza a bailar. Fantasías mías. Si se acuerdan ustedes, hay una parte intermedia del danzón, ¿qué pasa en la parte intermedia del danzón? Con la mujer, con la señora, con la persona femenina que está bailando. Trae un abanico, ¿qué hace con el abanico? Va a descansar, sí, se abanica, ¿por qué? Porque está con calor, ¿sí? Entonces se abanica, y ahí, cambia el ritmo de la música, inmediatamente aparece un tema un poquito, un poquito más tranquilo, de tal manera que al reiniciarse o al reincorporarse al paso de danza, nuevamente aparece el tema para que la Virgen baile. Al final, las obras tienen una parte que se llama coda, esa coda quiere decir cola, la parte final de la obra. Y en esa parte final, es donde la Virgen sube la escalinata, sube los escalones, sube la escalinata, se abre el camarín, y nuevamente está nuestra señora. Ah, pero para eso hay otra sorpresa, que al ratito les cuento. Esta obra la escribí yo, la escribí para el órgano monumental, y alguna vez, aquí los compañeros que son también organistas de ahí precisamente, del órgano monumental, y tenemos también a un cantante de la capilla, alguna vez la van a tocar, si les interesa, a lo mejor, si les interesa. Y miren, esto es, vamos a decir, para ustedes, un estreno. Voy a tocar la obra como es, en la tonalidad, y luego viene la sorpresita. Hay una parte introductoria que no lo voy a tocar, porque no tiene nada que ver, pero, a partir del tema, que me dijo el Padre Medel, improvísate algo, a ver, a ver, tienes una hoja en blanco, a ver qué escribes. ¿Qué es lo que se llama? 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 Parte Intermedia 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 Parte Te excited Amén. 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 Llévanos, llévanos a tu corazón. Virgen Madre, Virgen pura, que vienes del cielo hasta el Tepeyac. Cuídanos, guíanos bajo tu protección, y jamás permita separarnos de tu amor. Bendita eres, bendita tu voz, cuando a Juan Diego, le diste tu amor, con un mandato que nos incluyó, que tú eres mi madre, y la madre de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Lo dice? ¿Sí? ¿Oh María? Oh María, Madre mía, tu consuelo del mortal, cantarame y llevadme a la Patria Celestial. Son tus manitas un siglo de unión, y esas estrellas a tu alrededor. Que nos hermanan con cualquier nación, y nos amarran a tu corazón. Virgen Madre y Madre nuestra, que vienes del cielo hasta el Tepeyac. Óyenos, míranos, danos tu bendición, y recibe nuestro canto y nuestro corazón. Míranos, 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 danos tu bendición, y recibe nuestro canto y nuestro corazón. Míranos, 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 y recibe nuestro canto y nuestro corazón. Oh niña preciosa, que del cielo vienes, a darnos la vida y amor que nos tienes. Vengo a visitarte aquí a tu cerrito, porque yo me siento que soy Juan Dieguito. Aquí en tu santuario te ofrezco mis cantos, te cuento mis penas, escuchas mi llanto. Cantaré contigo, mi alma glorifica, como respondiste al ángel Gabriel. cantaré conmigo, mi alma glorifica, como respondiste al ángel Gabriel. Amén. 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 Esto es el ángeluz. Cantaré contigo, mi alma glorifica, como respondiste al ángel Gabriel, como los profetas lo habían anunciado, al darnos tus hijos al Dios, Emanuel. Amén. 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 Que os parece, digoen español, que os parece? Siguiente. Es un canto que todos conocemos y que quiero que me ayuden a cantarlo. Madre, eres ternura, eres una flor. Blanca y preciosa, llena de amor. Repetimos. Madre, eres ternura, eres una flor. Blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí. Ven, ven a mí. Púbreme con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí. Ven, ven a mí. Púbreme con tu manto lleno de amor. Madre, eres ternura, eres una flor. Blanca y preciosa, llena de amor. Oh Virgen hermosa, oh Virgen hermosa del cielo elegida, en ti, Virgen pura, está nuestra vida. El ángel confirma el deseo del Padre. Seguir siendo Virgen después de ser Madre. Los ángeles cantan el Ave María. Eres nuestra madre, eres nuestro guía. Las flores del campo adornan tu altar. Nosotros lo hacemos con nuestro cantar. Bendito el momento al ser elegida. Promesa del Padre al ser concebida. Bendita tú, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Bajaste del cielo, trajiste hasta acá, a tu Hijo divino, hasta el Tepeyac. Si todos cantamos al venir a verte, llévanos contigo el día de la muerte. Es mi deseo invocarte, Virgen Morena, es mi deseo alabarte, Madre de Amor. Y decirte al oído, cuánto te quiero. Y gritar que eres madre de mi Señor. Venimos de tu vientre, Virgen fecunda. Tenemos tu misma sangre, Virgen de Amor. Y todos somos Cristo aquí en la tierra, y todos somos hijos del mismo Dios. Somos tu misma raza, Virgen Morena. En nuestra piel llevamos tu identidad. Todos somos Juan Diego entre los hombres. Tú elegiste tu casa en el Tepeyac. Eres inmaculada, cordón divino, y todos te alabamos con devoción. Todo el mundo de enojos te reza y canta. Daros con tus manitas tu bendición. Ni el mismo Juan Dieguito tuvo la dicha de venir a tu casa como hago yo. A contarte mis penas, mis alegrías, y mostrar que te llevo en mi corazón. Y mostrar que te llevo en mi corazón. Madre morena y hermosa, que bajaste al Tepeyac, a darnos tu luz gozosa, para darnos libertad. Elegiste a Juan Dieguito, para darte a conocer, y para que afuera de la patria supieran de tu querer. Una pregunta. ¿De qué color es el manto de la Virgen? Verde, azul. ¿Se han fijado que bajando unas escaleras, unas cuantas gradas en el altar, hay una figura de un Cristo crucificado? ¿Sí? Muy bien. Está semidesnudo, solo tiene un calzoncito. ¿De qué color es? Medio azul verde, igual que el manto. ¿Qué tiene el manto? Estrellas. ¿Y qué tiene el calzoncito? Estrellas. Fíjense en ese detalle, es arte sacro nuevo, contemporáneo. Eso quiere decir que una parte del manto de la Virgen cubre a este, el Cristo. ¿Eh? Interesante, muy interesante el dato de la ingeniería y de la arquitectura contemporánea. En tu manto las estrellas ubican tu aparición, en el tiempo y en espacio cuenta la investigación. El cerro más chiquitito del Valle del Anahuac es el lugar que elegiste y se llama Tepeyac. En tu manto, madre mía, y en tus brazos quiero estar. Quiera Dios y se me cumpla, quiero de tu amor gozar. Se me alegran los ojitos cuando vengo hasta tu altar. Mucha gente, perdón, mucha gente hace lo mismo y hasta nos da por cantar. Solo de escuchar los cantos, la gente empieza a llorar y se acuerdan cuando niños de ti escuchaban hablar. Mi guadalupana hermosa, traigo flores a tu altar. Aunque estén caras, las traigo a este bendito lugar. El verso número 9, casi estoy por terminar, recibe estos cuantos versos y letras para cantar. Cantar la guadalupana del cielo quiso bajar una mañana temprano al cerro del Tepeyac. A Dios, oh Virgen de Guadalupe, a Dios, oh Madre del Redentor. Desde que niño tu nombre supe, tuya es mi vida, tuya es mi vida, mi solo amor. Creo que hay una falla, ¿verdad? Bueno. A Dios, oh Virgen, la más amable, aquí te dejo mi corazón. A Dios, oh Virgen, incomparable, dame señora, dame señora, tu bendición. Por venir. Les agradezco mucho, estoy a sus órdenes. No se extendió más, así está bien. Muchas gracias por la invitación.